¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing. Vamos a continuar, estamos en la arena de semidioses, último paso antes de llegar a la última arena, es arena de dioses, chicos, aquí la tenemos, prometí en el anterior vídeo que íbamos a chetar el camión monstruo y no va a ser menos. Vamos a darle, esto también, esto también, esto también, esto por aquí, por acá, aquí esto, 60, 60, 60, vale. ¿Lo tenemos ya todo? Creo que sí. Vamos a ver, ya está todo, todos los power-ups disponibles los tenemos en el camión monstruo y nos vamos a echar cuatro partidas. No os preocupéis por todo lo que he comprado, pues mirad la cantidad de dinero que tengo y me sobra, no tengo que mejorar nuevos coches, no hay nuevos coches de momento, todo va a ir destinado a chetar los coches. Vamos a echarnos la primera partida, chicos, venga que empieza ya, a ver si tuviéramos suerte y me saliese la arena de semidioses, que está muy chula, es un nuevo mapa, también, a ver si sale un mapa que en el anterior vídeo no salió, pues es el que dije que podíais dar saltos, y de momento muy mal, vamos para atrás, tenemos que hacer una buena carrera, pues llevamos el coche, vamos, mejor, no lo podemos llevar, si ya no ganamos con lo que tenemos, difícil, tendríamos que estar pendientes de que coche coger en cada arena y mejorarlo al máximo, de momento terceros, creo que vamos, a ver si pillamos a esos dos que se han escapado un poco, vale, este, ahí está, lo cogemos, creo que solo tenemos a uno por delante, ese, también cambio a monstruo, vamos a darle, ahí está, creo que nos ponemos primeros, puede ser, puede ser, que llevemos a uno muy por delante, sí, ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿qué coche lleva? Vaya paliza, venga, hombre, venga, me explique a alguien que lo que ha hecho, si sabéis, cómo se puede correr más, decírmelo, porque no lo sé, como estáis viendo, no es nada fácil, chicos, yo llevo un 70% de la arena semi-dioses completada, pero cuesta mucho ganar las partidas, hay que tomárselo muy en serio, estar muy atentos, venga, vamos allá, espero ganar esta, no hay cambios, no, no hay camiones monstruos que vayan a molestarme, que realmente los que me dan problemas son los camiones monstruos, ahí está, tampoco teníamos muchos rivales con los power-ups, que nosotros llevamos, que lo llevamos todo, entonces, en principio, ese coche super raro nos está haciendo un poco de frente, pero nada, imagino que enseguida nos, espero no equivugarme, nos iremos de lejos, vale, ahí está, nos separamos del segundo, vamos a hacer unos mortales, otro más, a ver, vamos a hacer turbos, nunca he llegado a tener el turbo al nivel 11, a ver si tuviéramos suerte, ¿cuánto voy a dar la partida? es que, baja mucho, a ver, 10, a ver si llegamos al 11 del turbo, es que no sube más, eh, o sea, por así decirlo, el 11 es el máximo, vale, a ver si hubiéramos hecho algún récord, un minuto 8, hemos hecho récord personal, pero no, 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 no entre jugadores online, bueno, no está mal, hemos ganado, subimos 73 de experiencia, para alcanzar la última arena, la arena es de los dioses, Isla del Diablo, nivel 20, esta creo que es, una arena nueva, que no, os había enseñado, no sé si, fue ayer, cuando jugué, que, que bueno, al llegar a meta, era el único que había jugado la, la pantalla, lo que iba siendo la arena, por lo cual, solo estaba yo, en lo de los récords, es que saliese primero yo, y después otros, es que no salía nadie, por si nadie hubiese jugado antes, vamos allá, vamos allá, es cualquier error, seguramente, vamos terceros, no, 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 importante, que no nos hayamos quedado ahí, vamos terceros, el primero se ha separado bastante, lo cual no me gusta nada, vamos allá, vamos a dar unas vueltecitas, me han migrado ya, si, que radios tío, yo no sé, de verdad, mira, esto es, lo del diablo, es difícil, es muy difícil, no sé cómo lo voy a hacer, para ganar, arena de dioses, pero, lo vamos a hacer, a comprar, comprar, compramos, compramos todo, un poquito de todo, ahora que lo miro, también se pueden mejorar, los powerups, quedan sobre todo, esos últimos, que cuando ya estén mejorados, al máximo, imagino que, iremos un poco más rápidos, para el próximo vídeo, creo que, haré un, roa, completando, la arena de dioses, aplicando ese, 100%, si es que lo tiene, no sé cómo, comunicar el tema, pero, en ese caso, nos echaremos, una buena partida, ahí, recolectando experiencia, viendo lo que hay que hacer, en esa arena de dioses, de ser, muy épicos chicos, vale, aquí vamos, muy bien, voy a tener un monstruo, ahí está, bueno, nos hemos separado, un montón, de los, de los compañeros, que nos siguen, ahí está, se le baja, el turbo, ahí a tope, claro que sí, bueno, en ese caso, vale, ha sido muy rápido, 42 segundos, récord, personal, nos colocamos, ahí segundos, en la clasificación, mundial, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal, hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado, que dejéis un gran like, que os suscribáis, si no lo estáis, y nos vemos, en el próximo vídeo, de Renegade Racing, ya completando, el último nivel, bueno chicos, lo que he dicho antes, es un like, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.